hola amigos como andan bienvenidos un nuevo vídeo para el canal hoy vídeo de gays todavía no vi cómo le fue al primer vídeo que subí ya que estoy grabando de esto antes pero sé que le va a ir muy bien esta página porque es una página muy buena muy completa muy fácil de postar segura tiene probar y fair tiene buenos buenos tiene tiradas gratuitas tiene guardas que son puntos gratis tiene un montón de cosas por eso sé que va a ser una página muy buena recordar que si querés de postar en el case tenés el enlace en la descripción de postar de ese link tenés 70 centavos de dólar para probar la página solamente puede entrar ese link tiene 70 centavos de dólar gratis si gratis y aparte de eso si querés de postar tenés un 10% de bonus aparte en el vídeo de hoy vamos a conseguir un sorteo exclusivo para la gente que deposite con mi enlace así que si también querés participar de ese sorteo tenés el enlace de la descripción estás apoyando a la asylum y aparte de eso te puede ganar una esquina que está muy linda como se deposita silu es una página nueva que no conozco muy bien bien van arriba a la derecha al botón que dice promo code escriben el código asylum así le dan ese porcentaje de bonus a la hora de postar y le dan el dinero gratuito elegimos el método de pago yo en mi recomendación le recomiendo que elijan cripto porque bien porque les dan el 10% de bonus del código asylum y le dan un 6% de bonus aparte por haber demostrado con cripto voy a abrir algunas cajitas para después hacer upgrades y conseguir el sorteo para ustedes vamos a comenzar con por ejemplo cuatro de las cajas ilusión que están en descuento salían 9.95 están 8.87 así que bueno vamos a ver qué tal la apertura de 4 saluda al de 30 y pico dólares tendría que ver un lugar para cambiar la cámara como por ejemplo acá me gusta me gusta la cámara acá y me parece no tuve mucha suerte con esta apertura no 11 dólares por lo menos subí de nivel me gusta esto si se quieren hacer un inventario amarillo bueno tenemos una caja que sale 14 dólares por apertura y de ahí tienen solamente skins amarillas o naranjas vamos a decirles porque es lo mismo a ver chantic of fire con la abuela spin vale algo la servus creo que también la cerberus o no 27 20 bueno 50 dólares de 42 es profis hay una cantidad de cajas inmensa que me agobio de ver tantas cajas eso es bueno igual pues significa que no nos vamos a aburrir de contenido caja supreme a ver 7 dólares cada una gasté 5 aperturas totales a ver alguna que yo diga está buena no sé en todas una garcha y vamos a probar una cajita más pero un poquito mejor vamos con una cajita de 90 a ver qué tal no vamos con dos 180 de apertura por favor me gustaría demasiado que me pague no esto no vale 180 dólares en total o no o no papi no 62 por ciento gray por favor lo voy a cambiar de lado lo voy a poner a la izquierda vamos me gusta esta m4 frena por favor frena no es que me llega salió un 37 por ciento y estoy coronadísimo voy a sumar un poco de probabilidad con el balance ahí en 60 por ciento estoy sumando a 12 dólares pero es que incita no cuántos creí que voy a tener que hacer 56 por ciento no parece que era la derecha no yo soy un boludo por fin hermano y menos mal en su vez de porcentaje bien conseguí la quincita que quería sortear pero la puta madre no era esta la que yo había elegido bien ahora sí conseguí la quincita que yo quería sortear m4 a 1s atomic a low de casi 50 dólares gente tenemos el sorteito creado sorteo de 50 dólares de atomic a low m 4 a 1 s solamente son dos requisitos para participar el primer requisito es de postar 5 dólares o más que también de costando 5 dólares o más que se te activa la estirada gratis durante 30 días así que les recomiendo que usted en estos cinco dólares y les pedía que ponga otro requisito también entonces puse que haya que abrir la caja más económica que hay en la página que me aparecía que se llama la techis y sale tan solo 77 centavos menos de un dólar así que bueno voy a intentar de conseguir el enlace acá está a conseguir el enlace les voy a dejar el enlace del sorteo en la descripción para que puedan participar le puse un máximo de 100 personas solamente y aparte el sorteo es público lo pueden pueden unirse las demás personas que estén viéndonos en la página así que bueno si te gusta la página si te gusta el sorteo si te gusta silum acá tenés un sorteito de 50 dólares muy sencillo para participar que tienes el enlace en la descripción y aparte me estás asustando un montón perdonar este corte chicos si soy de nuevo el editor me visteis en un vídeo otra página pero hoy no estamos aquí por eso hoy estamos aquí porque vamos a seguir enseñando cajas de la página una parte de todo lo que estáis viendo que hay una barbaridad de cajas como podéis estar observando aquí como ya he dicho así lo antes pero aquí hay más pero cuántas cajas hay aquí madre mía o sea mirar apreciarlo apreciar apreciar mirar cuántas cajas hay chicos madre mía bueno lo primero cuando estoy grabando esto quedan siete días nueve horas y dos minutos para que finalice el evento si vais a depositar depositar con el link de la descripción que os dan 70 centavos de dólar gratis si es la primera vez que entréis a la página y aparte que os dan un 10% de bonus que oye 10% de bolus y depositas 10 dólares ya son 11 con lo cual ya es un dinero extra gratuitamente que te ofrece la página y encima si lo hacéis con el código de asilum que más podéis pedir y si no inicia sesión porque bueno no sé no me deje iniciar sesión pero lo puedo explicar igual aparte de cs2 tenéis apartados de dota y de rast como podéis estar viendo aquí o sea esto sí que no me lo esperaba tenéis las cajas drop land esto no sé qué es anda mirar esto es parece que son unas casas que vas desbloqueando según el dinero que pagues por lo que parece que estoy viendo aquí y estas casas y las casas te ofrecen cajas cuando tú compras la casa te ofrece cajas más cajas de las que hay o sea estoy yendo a la de casas que había o sea mirar madre mía me entra curiosidad la máscara a ver esta de 200 madre mía pero madre mía que de cajas aparte que también tenéis el upgrade como antes habéis visto de asilum tenéis el apartado de contratos que esto ya sabéis cómo funciona ponéis aquí vuestras armas que hayáis conseguido en la página y os dan una cantidad entre cierto balance y cierta cantidad os dan un arma con ese precio el evento que parece ser que con los tokens estos puedes participar en un sorteo parece no estoy seguro mira aquí estas son las cajas que te dan tokens bueno que tiene más probabilidad de que te toque un token que los tokens estos pues como ya he dicho sirven para sorteos por lo que parece ser caja fuerte de tokens no sé qué es esto aquí está mira por 6.000 tokens este chico se está llevando un kukri de 400 dólares y por 10.000 se está llevando este chico un butterfly autotronic wow no me lo esperaba para nada y bueno por no hablar de las batallas claramente que también hay batallas de cajas hay un montón de cajas con lo cual aquí para batallas ya os digo yo que aburrir no os vais a aburrir precisamente aburriros en esta página no os vais a aburrir y bueno también y se me ha olvidado deciros que también tenéis cajas gratuitas que se pueden abrir diariamente según el rango que podéis comprar porque se pueden comprar unos rangos y dentro de esos rangos os ofrecen unas cajas gratuitas así que sin nada más que decir ahora sí que sí me despido habiendo dejado todo esto claro y os vemos por el segundo vídeo chao 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 así que nada gente espero les haya gustado este vendedito de hell case recuerden que tienen el link del sorteo en la descripción un sorteo de 50 dólares el número correcto como les dije antes son 5 dólares si quieren participar y abrir esa cajita que está muy buena si depositan más mejor obviamente pueden participar igual recuerden que en el daily free pueden usarlo gratis con la foto o el nombre de hell case si no me equivoco o también tiene la opción premium digámosle de alguna forma que depositando 5 dólares cada 30 días puedes hacer todas las tiradas gratuitas todos los días así que mi recomendación eso es lo mejor de todo así que nada gente si te gustó este vídeo dale like suscribirte, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y ah